En cuanto al pimiento rojo, tenemos hace varios días, digamos, tenemos un aumento bastante pronunciado. Hoy vale 50 el kilo de pimiento rojo, ¿no? El mismo precio, digamos, está el pimiento amarillo. Y el otro pimiento que vos mencionábamos recién, que es el pimiento verde, bueno, ese se está vendiendo en 70 pesos el kilo. Se subió mucho por el tema del clima, temprana helada, mucha lluvia en el mes de mayo, y esto se normaliza cuando el clima se componga un poquitito. Pasa un poco el frío, creo, y el pimiento vuelve a total normalidad al precio de antes, cuando empiezan a cosechar del norte o de acá mismo. El pimiento rojo se vende menos. En cantidad yo vendía mucho más rojo que verde, pero ahora tiene más salida el verde porque es mucho más barato. Hay comida que no se hace con verde, bueno, pero no sé cómo lo harán en este momento. Nosotros acá un poco el mercado norte, el público nos exige que no dejemos de tener este tipo de producto a pesar de que esté caro. Y bueno, nosotros vendemos...